Un saludo para toda la gente de Referee para platicar lo que ha sido este 2015 que prácticamente se ha terminado con la participación del equipo americanista en el Mundial de Clubes. Y sería bueno ir recordando lo mejor y lo peor que tuvo este año. Y creo que parte de lo mejor ha sido Carlos Reynoso, el entrenador del Veracruz. Que fue sacado literalmente del baúl de los recuerdos porque no se estaba convertido el maestro en un recuerdo de buen jugador, de buen entrenador. Pero ya no sabíamos más de Carlos Reynoso. Y de pronto fue invitado a formar parte del conjunto de Veracruz en su cuerpo técnico. Y formó parte del gran problema que mantuvo al Veracruz al borde del descenso como auxiliar técnico. Hacen cambios, le dan la responsabilidad total y muchos pensamos cómo era posible que Carlos asumiera la dirección técnica siendo parte del problema. Y Carlos Reynoso no había tenido muchos éxitos recientemente. Pensábamos que era una apuesta arriesgada y vaya giro que dio el Veracruz. Se mantuvo como líder en varias jornadas, invicto durante prácticamente ocho o nueve semanas, calificó la liguilla y mandó al descenso a la UDG. Luego llegó el descanso. Pensábamos que la directiva iba a aprovechar las buenas ofertas que había recibido para varios de sus jugadores. Aguantó los cañonazos, mantuvo la base, mantuvo el entrenador. Y cuando muchos pensábamos que equipo chico no repetía, ¿qué creen? Bueno, pues Veracruz repitió la dosis. Se mantuvo en esa zona de calificación, volvió a ingresar a la fiesta grande, se despidió rápido. Pero creo que en términos generales, Carlos Reynoso ha hecho mucho más de lo que todos pensábamos en el conjunto de Veracruz. Vaya regreso el del maestro a la zona técnica, dando muy buenas exhibiciones con el conjunto de Veracruz. Y yo creo que es el entrenador del año. No hace falta levantar un trofeo para ser considerado como el técnico del año, porque hay que analizar qué se tiene y qué se es capaz de hacer con ello. Y creo que Carlos Reynoso ha rendido cuentas extraordinarias con el conjunto de Veracruz. Un abrazo para Carlos Reynoso, que además acaba de ser sometido a una operación y que mantiene al Veracruz en la zona en donde sus aficionados lo quieren. Saludos, un abrazo.